Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Tropas del Comando Operativo Apolo, unidad orgánica del Comando Específico del Cauca de la Tercera División del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, adelantaron acciones para contrarrestar el tráfico a estuperfacientes. De esta manera, en las últimas horas logran incautar 177 kilogramos de marihuana. Hasta la vereda Santa Elena del municipio de Corinto, Cauca, llegó la Fuerza Pública con una orden de allanamiento para capturar a una persona que estaba ocultando en una vivienda dos costales con 127 kilogramos de marihuana, la cual está valorizada en 190 millones de pesos y, al parecer, pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual Columna Móvil de Aguberto Ramos Ortiz. La segunda acción operativa se desarrolló en la vereda Campo Llanito, municipio de Huachené, Cauca, Así, mediante labores de inteligencia y un puesto de control, se incautaron dos motocicletas, que fueron abandonadas por sus conductores, quienes, al percatarse de la presencia del Ejército Nacional, emprenden la huida. En estos vehículos se encontraron cerca de 50 kilogramos de marihuana, con un valor estimado de 78 millones de pesos. Es así como el Ejército Nacional demuestra su compromiso de garantizar la seguridad de todos los habitantes del norte del Cauca, neutralizando los factores de criminalidad que afectan esta zona del país. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.